¿Qué hay gente? Soy Toto Bennington, hoy les traigo mi reacción al capítulo número 4 de Dokiu Exceros. Mi versión del capítulo es la que es menos censurada, pero por favor infórmense bien con todo lo que digo leyendo lo que dejo allí escrito, dado que es bastante importante para que no tengan problemas para sincronizarse conmigo. Por otro lado, como siempre les digo, no muestro nada del anime que estoy viendo para evitar problemas de copyright, por ende en conjunto con el timer estoy poniendo los subtítulos del capítulo para que sepan por dónde voy. De antemano les digo que los subtítulos los pongo en el idioma que los encuentro. Si los llevo a encontrar en español, los pongo si no van en inglés. Hay un fansub que los saca en español, pero es como que no sabes cuándo sacan el capítulo realmente. Así que, bueno, estamos comenzando. Sincronícense conmigo. No olviden dejar un like si les gustan estas reacciones. Empezamos en 3, 2, 1 y play. Chichibu. Oh, súper bajo tierra. Ok, está llegando la cuenta de los que fueron derrotados. ¿Es Ayako? Ok, primero reducimos su número de esa forma. Estoy interesado. Interesante forma de invadir un planeta y extinguir la humanidad, ¿no? Lo peor es que en parte tiene sentido, ¿no? Pero el quitarles dicha energía ricolina individuo por individuo es un proceso muy lento realmente. Interesante forma de invadir. parte me encanta. Sigo esperando los trajes. ¿Cuándo van a venir? Bueno, a ver. ¿Qué título tenemos? Ya me imagino a que van con eso y... ¡Wow! ¡Oh! ¿En qué momento? ¿La vamos a ver pelear? Todavía no la hemos visto. Estoy curioso. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Interesante tortura! ¡Oh! ¡No, la ropa! ¡Ah! ¿Bajo qué circunstancia? La capturaron. ¡Oh! ¿Era un sueño? ¡Oh! Este perro sabe lo que quiere. ¡Te estaba limpiando del sudor, querida! ¡Te vio muy mal! ¡Ja, ja, ja! Ok, ¿era un sueño nomás o era una premonición? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ok, eso me dio flash... ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ja, ja, ja! Eso me dio flashbacks de... Kuroko. No, de Kuroko que estoy diciendo. De Wiharu. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Uh! Me gustó esa toma. Oh. Lo toma como su única... Como lo único bueno que tiene, ¿no? Como persona. ¿Esos fueron cosquillas? ¿Esos no fueron cosquillas? ¿Es muy sensible o me parece a mí nomás? ¿Tiene estilo? Definitivamente ¿Es y no es tomboy al mismo tiempo? ¿Ajá? Oh Querida Ok, no la ven muy bien al respecto ¿Pero cómo puedes hacer de héroe, heroína, querida? Con ese estado físico Bueno, técnicamente Oh my god Hay que hacer algo con esa Con esa poca confianza ¿Se está nublando? Ah no, nada que ver Plasillo Ya es después de la pelea No No, por favor Lo están tomando a Angel Como La persona en cuestión Es la hora ¿O la van a seguir? Oh No Desapareció más rápido de lo que esperaba Oh Directo a enfrentar Veamos qué tanto puedes hacer por tu cuenta No te dejes atrapar y vencer Querida Oh Ya vamos a por lo rico Ok Bueno Te sirve para juntar energía Miremosle el lado bueno Oh Ok Otra que es hojino, ¿no? En cuanto a talento para Eso Wait What ¿Cómo terminaste así, man? Eso suena muy perturbador Oh God Esa es una habilidad Muy perturbadora Interesante Si, ¿no? Bueno Bueno Hay que golpearla directamente Oh Esa es una voz potente Oh 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 Bueno Recuperamos energía Directamente Chicos Están en pleno territorio escolar Oh Oh Ya te vieron, men Te super vieron la cara Rip Reputación ¿Cómo explicar eso, no? Ok Que tanto recuerdan las personas convertidas en tentáculos Que bajón Romper la ropa cada vez que te transformás No, cada vez que Sí Técnicamente Oh Por cierto, men ¿Qué tenés su cabeza Tu cabeza entre sus piernas Para Tener tanta vista? Oh El brillo, el brillo Fue Fue Beneficial Para ambos No ¿Hola? ¿What? Eso fue Raro ¿De qué forma? ¿Qué? ¿Es escritora o algo así? No sé O O tipo Mangaka Yo diría que el que más oportunidad tiene de ver Dichos dibujos es Angel ¿Qué? Lo ideal sería llevarse lo mejor posible Lo ideal sería llevarse lo mejor posible No sé Dejando de lado como se ve Oh Rip Este perro sabe lo que quiere Definitivamente Si Si No parece muy difícil de comprender Oh My Goodness Es Ok No criticó Los dibujos Eso es perturbador No Interesante Si supieras la cantidad de Artistas que dibujan Cosas bastante ricolinas No tenés por qué avergonzarte Por favor Joichino Acercate Dale más material Técnicamente Ya lo has visto Ese ángulo es raro Por cierto Oh Modelo Ok Apruebo la idea Típico ¿No? Está midiendo Esta censura Oh My God Oh Pensé que querría Oh God Oh Oh My God Bastante Picante La situación Simple Pero picante Oh Bueno La veremos A ella Pero está desnuda Oh Hola Santos Rayos de luz Sí Definitivamente Este anime Tiene un elemento Muy similar A Ore Twintle Literalmente Va A censurar Se comen Se comen Los diferentes Oh Se los están Comiendo No Censura Censura Eso es Imperdonable No No te puedo creer Que usaron Akawasumi Para un bicho De estos A ver A ver A ver A ver A ver A ver Querida Oh Oh Interesantes Salas Me gusta Me gusta El concepto La idea Es cool Es cool Es cool Ok La imaginación Entra en juego Aquí Lo ideal De este tipo De habilidades Sería Definitivamente Luchar en grupo Todos juntos Y cargar energía Entre nosotros Mientras peleamos No Si no es muy poco Eficiente ¿Cuánto batería El perdido Wow Nos van a dejar Con cliffhanger La van a La van a secuestrar O por cierto Santos ángulos Vamos ya Un rescate Tan temprano Te estás equivocando No O sea No hace falta Que los traiga Van a venir A rescatarla Bueno Se acerca Una batalla A Una mayor escala Bueno Si hablamos De batalla Batalla No espero Mucho De este tipo De anime Menos de este Estudio En cuanto A animación Pero Ok Se pone Interesante La cosa En fin Ya sabemos Ya sabemos Un poco De todos Los diferentes Miembros Como se manejan Para derrotar A los diferentes Enemigos Pero Gente No lo dije Lo que dije Hace un momento Atrás No lo dije Solo así Por ser perverso No La forma Realmente Más eficiente De usar Ese tipo De habilidades Es Usar Y recargar Usar Y recargar Usar Y recargar Casi que Al mismo Tiempo Lamentablemente Esto es Youtube Y no puedo Decirles Lo que me estoy Imaginando Ahora mismo Porque Terminaría Muy feo Mi canal Así que Si tuviera Que ponerlo En palabras Simples Es algo Parecido A lo que Dije Es Luchar Usar Dicho Potencial Y Recargarte Con las Personas De tu Alrededor Sea A por Service Visual Sea A por A por ¿Cómo Decirlo? A por Tantear La situación No sé En fin Dejémoslo ahí Díganme a ustedes Gente Que ideas Tienen Para que sea Más eficiente El uso De dichas Habilidades Chau Chau No olviden Dejar un like